¿Estás listo? Muy buenas a todos ciudadanos y ciudadanas, un placer estar de nuevo con ustedes, como siempre, saludos desde el sistema Corel, bueno hoy tenemos para traerles un vídeo muy especial donde hablaremos de todo lo que ha transcurrido en Star Citizen como cada año lo solemos hacer en este caso durante el transcurso del año 2020 donde ponemos en la balanza todo lo bueno todo lo malo y bueno a veces suelen generarse algunas molestias con esto o espero que no tanto pero además en el vídeo del día de hoy participa toda mi tripulación o sea mi familia así que realmente es muy especial y muy grato pero no quiero adelantar mucho más y vamos a ponernos con el vídeo del día de hoy sin dudas el 2020 no fue el año para Star Citizen ni estuvo cerca de serlo muchas características que habían sido anunciadas y eran muy esperadas por la comunidad fueron retrasadas o en su defecto pospuestas sin fecha tecnologías vitales para el juego como el server machine y caché el rework de la interacción entre el servidor y los clientes u otras también se vieron retrasadas por diferentes motivos a todo esto se sumó algo que ya es de público conocimiento como fue la trágica pandemia mundial causada por el COVID-19 y por la cual todos los empleados de SIG debieron trabajar desde la casa esto trajo aparejados diferentes problemas como podrían ser la falta de comunicación constante el no poder apoyarse en compañeros de trabajo de forma asidua algún problema con el hardware aunque aquí bueno muchos empleados habían optado por llevarse los equipos personales que utilizaban en los respectivos estudios a sus casas bueno realmente fueron varios los inconvenientes pero esta situación desfavorable la han sufrido todas y cada una de las empresas a nivel mundial y podemos citar el ejemplo de CD Projekt con Cyberpunk que a pesar de sufrir algún retraso vio la luz hace poco tiempo con un gran éxito y claro que aquí no podemos dejar pasar por alto este detalle debemos mencionar que dicho juego comenzó su desarrollo en el año 2012 y a pesar de que las comparaciones son odiosas podemos decir que nunca está de más hacerlas no sólo star citizen o sea el universo persistente tuvo varios retrasos en diferentes características desde el 2015 o 2016 a la fecha tiempo en que se cambió el motor de juego pasando de cry engine a lumberyard sino que también la campaña single player de star citizen o sea escuadrón 42 que podemos decir había generado cierta rivalidad con el juego de CD project también tuvo varios retrasos una fallida salida en cuanto a su beta refiere primero al año 2016 otra en el 2019 y la última en este 2020 recordemos que el mismo chris roberts aseveró que dicha campaña la cual será para jugar en solitario estará lista cuando deba estarlo añadiendo además que 2022 podría ser quizás la salida a la luz de dicha beta esto obviamente tuvo un sabor agridulce en los bakers o sea todos aquellos que han contribuido en mayor o menor medida para que la empresa alcance la suma de 340 millones de dólares por un lado podríamos decir que dichos bakers se han quedado con buenas impresiones de la muestra visual expuesta por claw imperium games en escuadrón 42 con la estación asiedo pero por otra una sensación de frustración al sentir que otro año se va con el mismo resultado que el año 2019 donde se esperaba ese golpe de efecto por parte de la empresa que enseñara a los jugadores que puertas adentro lo estaban haciendo realmente bien que de una vez por todas se habían puesto los pantalones largos y que todo iba sobre rieles aquí no podemos olvidar todo lo que se dijo y rumoreó sobre escuadrón 42 crytek y claw imperium games seguramente has escuchado muchísimas veces por diferentes lados que respecto a dicho modo de juego lo tenían ya súper avanzado más de lo que pensamos y que nada mostraban debido al juicio que poseían con crytek cuando todo este juicio pasara veríamos muchísimas cosas que nunca habíamos visto bueno realmente muchas promesas que desde nuestro canal e incluso cuando hacemos los directos por twitch te hemos dicho que desde nuestra humilde impresión esto no era así y sólo formaba parte del fanbochismo esotérico generado por la propia ilusión de creer que estaba casi todo listo a punto caramelo y esto no fue así de hecho con el juicio ganado por la empresa de chris roberts y su señor esposa sandy gardiner poco vimos de allí en adelante en lo que refiere a escuadrón 42 claro a partir de aquí nacería otra nueva excusa que sería la de no querer spoilear nada de la campaña de dicho juego para no frustrar al jugador ahora te preguntarás esto es bueno o es malo bueno claramente son estrategias de marketing y si algo hace realmente bien la empresa encargada de llevar adelante star citizen es aplicar políticas marketing eras al juego en esto la gente de decir realmente se saca un 10 sólo basta con ver sus arcas totalmente financiadas por vos yo y cada uno de los bakers que han aportado para que esto se desarrolle todos y cada uno de nosotros aceptamos las reglas todos formamos parte del juego y tarde o temprano siempre caemos ahora hagamos una breve retrospectiva hacia lo que ha sucedido en este 2020 respecto a star citizen el primer parche que recibimos en este año fue el 3.9 aquí podríamos mencionar el 3.8 que se dividió en 381 y 382 pero tomaremos el 3.9 como el primero del 2020 dicho parche lo recibimos entre abril y mayo pasado originalmente fue un parche bastante gordo que se fue viendo recortado con el transcurrir del tiempo dando una muestra de lo que vendría tiempo después al pasar el año y llegar los parches sucesivos en este parche hubo tareas interesantes como la prisión de klesher las lunas de microtech la zona de aterrizaje de new babash efectos meteorológicos y vio la luz la espera probable primer nave tevarín del juego se había anunciado con bombos y platillos la misión de miles eckhart que incluía una idris pero luego del respectivo testeo y lo mal que funcionaba debió ser borrada de un plumazo esto fue un verdadero balde de agua fría para todos pero no fue lo único que se quitó de este parche además se sumó crusader y su zona de aterrizaje horizon las estaciones de carga el sistema de misiones dinámicas la drake vulture la constellation taurus y el rework del networking actor entre el servidor y cliente entre otras tareas claro como por ejemplo las sombras de larga escala o el rework de la cutlass blue la lista puede ser más larga incluso podríamos incluir en esta primera parte del año al fallido teatro de guerra que para quien no sepa sería un nuevo modo de juego al mejor estilo battlefield el cual añadiría algo de jugabilidad fuera del universo persistente y con él obtendrían datos estadísticos para trabajar y mejorar el desarrollo de varios aspectos aquí el gran enemigo fue la desincronización que se producía entre el servidor y los clientes entre otros fallos claro claro que luego del parche 3.9 vendría el 4.0 pero aquí se generaba el dilema de lo que una vez se había planteado sig y resulta ser que dicho parche sería la salida a beta de star citizen pero claro eran otros tiempos y el parche 4.0 pasaría ahora a ser el 3.10 y la beta bueno con el parche 3.10 también hubo retrasos ya que originalmente contenía tareas como el lanzamiento de granadas empujar y tirar objetos el modo operador de misiles la mercury star runner la multi herramienta para cortar objetos el sistema de docking las animaciones de muerte o los npcs médicos aquí la lista también se puede extender un poco más ya que crusader y orison habían sido pospuestos del parche anterior a éste y aquí también serían desestimados de momento al igual que el rework del networking actor entre servidor y cliente pero te preguntas que recibimos entonces con el parche 3.10 bueno algunas de las nuevas características aquí fueron las tiendas nuevas en new avash las mejoras en grimex el sistema de leyes en su segunda versión mejoras en las torretas de las naves nuevo sistema de tarjeteo el arrastre de cuerpos la p 72 arquímides en su versión esmeralda el rework de la m50 los mapeados de altura y un nuevo shader que haría que los océanos se vieran realmente hermosos luego vendría el parche 3.11 en el cual las tareas se habían recortado de una forma significativa en él llegarían tareas como las estaciones de carga aunque aquí debemos aclarar que sin su mecánica correspondiente también llegaría el lanzamiento de granadas el repintado de lunas y planetas mejoras geológicas un nuevo sistema de fuerza y reacción cambios en los sistemas de armisticio y el inventario físico del jugador entre otras tareas además obtuvimos naves como la serie 100 de origin la mercury star runner y la nomad se venían pospuestas aquí nuevamente el rework del networking actor entre el servidor y el cliente también las mejoras para el sistema de fps por parte de los npcs como así también el sistema de rendición que se aplicaría al sistema de leyes o las animaciones de muerte ya en el parche 3.12 veríamos tareas como la armadura misteriosa que de tan misteriosa que ha sido bueno también veríamos las estaciones de refinería el push ampoule de objetos las mejoras en los paneles de elevadores los cuales se pasarían a la tecnología de building blocks el sistema de rendición animaciones de muerte la experiencia talon la herramienta de rayo tractor y adivinen qué más si nuevamente veríamos en este parche el rework del networking actor entre servidor y cliente aquí el sistema de push ampoule se quitaría al igual que el networking actor y las animaciones de muerte pero se han añadido otras tareas que no estaban en el parche original y estas son las mejoras visuales al sistema planetario las nebulosas la primera versión del sistema de reputaciones para organizaciones o clanes una refactorización de la wii de minería diferentes animaciones efectos mejoras en armas torpedos y contramedida también en este parche llegaría la polémica modificación de los seguros en cuanto a tiempo y costos de los mismos algo que trajo aparejado muchísimo debate teniendo en cuenta los problemas de inestabilidad que presenta el alfa entre otros por supuesto ¿Era realmente el momento para modificar estos valores? otra noticia que llamó la atención en algunos casos fue el anuncio realizado por cloud imperium games acerca de su asociación con la empresa atobi quien lleva adelante el desarrollo de un producto con el cual podemos tomar el control de nuestro equipo de manera visual o sea traduce el movimiento de nuestros ojos al juego en este caso sería otra vía para recaudar fondos y lograr que star citizen se haga más inmersivo poco a poco claro que para ello deberías invertir 200 euros pero ese bueno ese es otro tema en este lapso de tiempo que el año llevaba transcurrido saldrían a la venta naves y vehículos conceptuales como la Perseus de RCI o el vehículo G12 de la constructora Origin además sería anunciado un nuevo roadmap con el cual todo sería más transparente ya que se podrían observar todos los equipos y sus respectivas tareas como así también avance en las mismas claro que esto dejó tela para cortar ya que por tercera vez se modificaría el roadmap con la misma excusa buscar claridad ante todos los bakers que al fin y al cabo son quienes sustentan este proyecto también se sumó un nuevo estudio con unos 100 desarrolladores para dedicarse a construir sistemas y algunas otras características con esto si llega a 5 estudios en todo el mundo y más de 700 empleados ya en el 2021 deberían estar listos pilares fundamentales para el juego como son la implementación del y caché mejoras sustanciales en la red u otras características como las mejoras del daño físico en las naves la implementación del sistema quantum o la aplicación de la tecnología vulcan entre otras por ejemplo con el y caché se lograría la persistencia total y absoluta como así también se podría implementar primeras versiones de la construcción de bases o la mecánica de salvage para darle uso a esa hermosísima reclaimer por supuesto entre otras aplicaciones también en 2021 deberíamos ya poder ver nuevas locaciones como es el pospuesto gigante gaseoso crusader con su ciudad flotante horizon además de esto la adición del segundo sistema in-game que sería pyro y con ello el primer punto de salto de un sistema a otro y todo lo que esto significa en cuanto a gameplay además como parte de estos pilares o tecnología que va quedando rezagada podría implementarse de forma correcta el fallido teatro de guerra el cual añadiría algo de jugabilidad fuera del universo persistente y como te dijimos antes con él obtendrían diferentes datos estadísticos para trabajar y mejorar el desarrollo de varios aspectos claro que no olvidamos uno de los pilares más importantes como es el server machine esta malla de servidores tendrá dos versiones una dinámica y otra estática la estática hará que cada servidor o en este caso instancia de amazon maneje un sitio en particular por ejemplo microtech lo manejaría un servidor el planeta hardcore lo manejaría otro y crusader otro la parte dinámica es la más difícil de implementar y en la cual hasta los más optimistas siembran su semilla de dudas aquí un servidor tendría por ejemplo una luna y zonas circundantes y al verse comprometido en cuanto a la carga que poseen por consumo de memoria o procesador habrá una especie de servicio que informe esto a un servidor intermedio y este reasigne dicha zona a otro servidor menos cargado es algo más complejo pero es la manera más sencilla y rápida de explicarlo como dije anteriormente esto requiere de una obra maestra de la ingeniería de redes sobre todo cuando tenemos en cuenta la cantidad de datos y el tamaño de estos que maneja star citizen realmente podría ser un año más que importante para star citizen de grandes avances y donde los pilares fundamentales que requiere el juego puedan verse implementados ya que sin ellos bueno sin ellos poco de todo esto será posible y la historia será otra bueno y hoy en este vídeo que es un resumen anual despidiendo este 2020 o 2950 si hablamos desde el lore de star citizen no quería despedirme sin hacerlo con quien disfruto todo el año de este maravilloso universo y que a la vez lo disfrutan conmigo obviamente estoy hablando de mi familia y ya algunos los conocen porque han participado en algunos vídeos algo que realmente me encanta y es un lujo que no todos pueden darse y de poder hacerlo se los recomiendo porque es muy lindo realmente así que ven y pasa te invito a conocerlos y nos despedimos bueno aquí estamos mi familia mi tripulación parte de mi reclaimer obviamente es nada quería terminar este 2020 junto a ellos que son quienes disfrutan junto a mí star citizen junto a ustedes también que están siempre ahí del otro lado apoyándonos siguiéndonos el vídeo a vídeo día a día lo que agradecemos mucho esperamos que tengan un gran año en este próximo 2021 que lo puedan disfrutar en familia que tengan mucha salud y bueno ahora sí nos vamos no sin antes desearles una buena y gran vida a todos y ya saben si salen al bello guayen seguro adiós feliz 2021 adiós 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 ¡Gracias!